Velaré por su patrimonio desde el Congreso Local, César Rojas Ravelo, Villahermosa, Tabasco, 3 de junio de 2012. Al culminar su tercera semana de campaña como candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, Prip Ben Panal, a la diputación local por el noveno distrito, César Rojas Ravelo sostuvo un encuentro comunitario en la ranchería Cachapan y Colmena Tercera, y realizó un recorrido por la colonia Casa Blanca Primera comprometiéndose a que desde el Congreso del Estado pugnará para que su patrimonio y sus vidas no estén en riesgo por las inundaciones. Vamos a trabajar desde el Congreso del Estado para exhortar a la Federación para que a Tabasco se le respete y se destine el presupuesto necesario para culminar las obras del plan hídrico y hacer las que sean necesarias, planteo a los habitantes que le agradecieron por su preocupación y compromiso. Al respecto, informó a los colonos de Cachapan y Colmena Tercera y Casa Blanca Primera, las más afectadas por las inundaciones, que por eso necesitamos apoyar a los candidatos de la coalición Compromiso por Tabasco al gobierno del Estado en la persona de Jesús Ali y de Luis Felipe a la Alcaldía de Centro para que de manera unida hagamos y concretemos los proyectos para su beneficio y de sus comunidades. Queremos que ustedes sean nuestros aliados, pero necesitamos que nos respalden con sus votos y nos ayuden a sumar más, solicitó y agregó que vamos bien, vamos a ganar, pero no podemos confiarnos. Durante su encuentro y recorrido, el candidato escuchó atento las preocupaciones de los ciudadanos en diversas materias, como seguridad pública, inundaciones, educación y salud, a lo que les respondió y aseguró como diputado local seré un gestor permanente para ayudarles en todo lo que pueda. Si ustedes nos respaldan con su voto, entre Luis Felipe Graham como alcalde y Jesús Ali como gobernador, vamos a trabajar a su favor, no solo para que tengan una mejor seguridad pública y mejores servicios públicos, sino para lograr otros beneficios que se traduzcan en la mejora de sus colonias y familias, expresó.